¿Sabés qué estaba pensando? ¿Vos no me podrás dar algo para tomar, para que yo tome para dormir? No, no podés tomar nada en este estado. Pasa que necesito descansar, ¿viste? Y la cabeza me va a mil por hora y no... Tranquila, ¿vos te querés quedar esta noche conmigo? Sí, eso te quería pedir. Quedate esta noche conmigo, pero mañana prometeme que se lo contás a todos. Yo entiendo que te sientas que no estás preparada, pero las mujeres estamos dispuestas siempre para ser más malos. Lo que pasa es que es una bomba. Una bomba, un bombo. Enorme. ¡Ay, me voy a hacer tía! Te quería hacer otra pregunta. ¿Qué? ¿Me vas a contestar con la verdad? ¿Sí? ¿Vos me imaginás a mí con un hijo? Yo tampoco. Pero si no me estás dejando contestar. No, ya sé, pero... ¿Qué? Ay, no sé, ahora no. No te pongas, mamá. ¿Julieta? ¿Qué escuchaste, pa? No, no, a vos te pregunto. ¿Qué escuché? Cuéntaselo. Dale, cuéntaselo a tu papá, bastardo. No, a ver. Julieta, te lo pido, por favor. No. Yo recién me pareció... Julieta, hablá, por favor. Estoy embarazada, papá. Estoy embarazada, papá. Pará. No, no, no. No, 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 no escuché bien. ¿Qué... ¿Qué fue lo que dijiste? Que estoy embarazada. Que mi hija... Es que ella, para que voy. Si me esperás, acá, un segundito. No, la retenés que yo... Que yo... Que yo... No, 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 no. Pará, pará. ¿Qué te vas a hacer? No, no, no. ¿Estás loco? Tranquilo. Estás nervioso. ¿Quién te va a pegar? No, no, ¿cómo? ¿Por qué decís que te voy a pegar? No, vení, pará, no. Me voy a tranquilizar. No pasa nada. Vení, quiero hablar con vos. Aurora, no pasa nada. Quiero hablar con él. Vení. No, no, no. Tranquiliza todo lo que sentís. No te guardes nada. No, yo le tengo que decir todo lo que siento. Ella también. La embarazada es ella. No, ya lo sé. Aurora, pará. Vamos a hablar tranquilamente, civilizadamente. Todo esto es un chiste. Lo estás haciendo como para armar una movida de prensa, como dicen, por el programa que estás haciendo, por la... No, papá, no. No, no es una movida. ¿Y qué es? Esto es la vida misma. Es la verdad. ¿Y cómo fue? No, ya sé cómo fue. Quiero decir cómo... No, ya sé cómo fue. Pero, ¿cómo pasó? Porque vos hacés cosas de grandes. ¿Es de Nacho? Sí, es de Nacho. No, pero estoy... A ella le estoy preguntando. ¿Es de Nacho? Sí. No, entonces contestá rápido, mi amor, porque me decís... Es de Nacho. Entonces vos hacés cosas de grandes y sos de una nena. Juan, la estás haciendo sentir peor de lo que se siente. Es una nena. No, no soy una nena, papá. Tengo la misma... Sí, sí, cuando tenía la polaca, cuando te tuvo a vos. Ya lo sé. Pero son otras épocas. Los 20 años de antes no son... Vos no sabés dónde carajo estás parada. Juan. Pero sí, es verdad. No, no, no sabe. No sabe. Recién salió a la vida. ¿Qué querés que te diga? Y me dice que está embarazada. No, no llores. Te pido, por favor, que no llores. Bueno, está embarazada. Mirá cómo la pone. Yo ya sé. ¿Nacho lo sabe? Nacho lo sabe. Contéstame. ¿Sí o no? No. ¿Por qué la mirás? Te estoy preguntando yo. ¿Nacho no lo sabe? No, porque no tomamos un tiempo. Pero vos estás loco. Ahora se tomó... Antes se tendrían que haber tomado un tiempo. No, ahora. Ya no tiene más tiempo. Cumplí 40 años ese pibe. No hay más tiempo. Pero era otra época. ¿Qué? Vos lo dijiste. Era otro momento. Ahora las mujeres podemos tener a nuestros hijos solas. Ya lo sé. ¿Sabes la cantidad de madres solteras que hay, Juan? Hay muchísimas. Y yo las respeto. Y está todo. Mira, esta es mi hija. Y yo quiero que tenga un padre. Que esté al lado. Que... Que... Vos necesitás esa contención. Vos no podés... Vos no vas a poder. No vas... No, no. Sí va a poder. Te tiene a vos. Ya lo sé. No, no. Ay, no llores, querrán. Perdóname, papá. Vení. Perdóname. Vení, tranquilo. Perdóname, Rosane. Yo... Me pongo nervioso porque me... Me desbordo. Te veo como que siento que necesito atajarte porque vos sos mi nena. Vos sos la primera. Vos sos... Para mí, seguí siendo mi... Mi bebé. Le pasa algo a vos o al... O a alguno de tus hermanos y yo no... No sé qué hacer porque siento que es un momento bisagra en tu vida. Es un antes y un después. Pero yo... Yo voy a estar con vos. Quiero que sepas que... Que te amo mucho. Yo también te amo mucho, papá. Bueno, ¿y este? Sí, ese va. O ese así es, por ahí es un straplet. Divino. No. Bueno, a mí sí. Ese dorado me parece que va. Como piña. Lo que no entiendo por qué... Sácalo de todo. Insistís con este look más señora, ¿no? Que te hace como aseñorada. A mí me encanta el niño. Yo soy una señora. Quiere decir que usted no es una señora como las de antes, como nuestras madres. Sí, no, eso ya lo sé, ya lo sé. Pero digo, ¿por qué ahora querés cambiar la onda? Cuando estábamos con los dorados, era Animal Print. Claro, claro. La de la escuela. Tengo una sensación acá. ¿Qué? ¿Te cayó mal el desayuno? O sea, es que a mí también. No, no, no. Tengo una... Sospecha. Creo que estoy embarazada. Ay, no, polaca. Y me lo decís con esa sonrisa. Sí, porque estoy re contenta. ¿Por qué? No puedo estar contenta. ¿Sabés la ilusión que me hace este bebé? Imaginate, por algo pasó esto con Juan, el sexto. ¿Entendés? ¿Cómo con Juan? Pero yo pensé que ustedes dos no. No, bueno. ¿Cuándo? Y tuvimos un cruce tremendo así. ¿Un cruce? Yo no puedo creer el orto que tenés, boluda. O sea, ve un calzoncillo de Juan tirado arriba a la mesa y quedé embarazada. Son polémicos. Vos tremendas. Este es un angelito que viene. Este nos une para siempre. Obvio. Su amiga está loca. No, no estoy loca. No estoy loca. Estoy enamorada de mi marido. Sí. Pará, pará, pará. Pará que me estás dando una idea. Ya está. Tengo un plan con Félix. Señora, por favor, no se la puedo. ¿Cómo así para sacarlo del cuarto de vuelo? Sí, señora. Le rompo el aire acondicionado. Se muere de calor. Viene a dormir conmigo, polaca. Se viene el baby boom. ¡Dale! Está loca. No estoy loca. Estamos enamoradas de nuestros maridos. Yo lo que haría es pasárselo de frío a calor, 50 grados, que se muera de un síncope y que salga de nuestra vida definitivamente. He dicho esto, me voy. ¿Vos sabés que para mí es varón? Bueno, tenés en punta. Quiero otro varón. Estás muy linda de cara. Le ponemos Juan. Ya empecemos a tomar ácido fólico. Vení. Pedile. Tecito ya, café. Basta. Sí, no. Basta. En nuestro estado no podemos. No, pero ¿cómo le vas a contar a Nacho? Bajala vos, no se puede enterar. Pero ¿está acá Nacho? No, pero acá todos saben todo de todo. No, no, pero es muy importante. Vos le tenés que decir la verdad. ¿Por qué le tengo que decir la verdad a papá? No quiero que... No, no, no. Dejame a mí. Primera pregunta. Mirame los ojos. ¿Qué? Él es el padre. Me mataste. No, vos me mataste. No, pero no me hagas esos chistes. Sí. No, pero no te rías. Es el padre. No, pero me... No, pero me... Pero si es el... El rol del padre es muy importante. ¿Vos imaginaste si yo no me hubiese enterado? Si la polaca me hubiese negado algo de ustedes. Vos, que fuiste la primera. Yo me hubiese matado. Se tiene que enterar. No se va a enterar mamá ahora. A ver si entiendes. Lo último que necesito en este momento es gente que me caga pedos, papá. No quiero. No, 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 para. ¿A Nacho no se lo vas a decir? No. A tu madre yo se lo tengo que decir. No, se lo vas a decir, papá. Aunque yo no esté con ella, es mi compañera de toda la vida. Pues, ¿sabés lo importante? Que es para... Yo todavía estoy en shock. Voy a ser... Yo también estoy en shock. No sé ni lo que tengo adentro. ¿Cómo? Todavía es así. Tenés un bebé. ¿Sabés lo importante? Te va a cambiar la vida. Julieta, por favor. Es algo muy importante para vos. Se lo tengo que decir a tu mamá. No se lo... Es que me va a matar. Vos se lo decís a mamá y me voy a vivir a lo de uno. No, 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 no se te oculta. Sentate ahí. ¿Qué? No, no, nunca el movimiento así. No, te lo digo. Los movimientos así son... No, 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 no. Esto, ¿qué querés que lo ponga acá? No, porque para mí... ¿Qué? Está mi nieto acá adentro. Ahí digo la palabra nieto. Yo no puedo creer que... Abuelo te va a decir. Yo voy a ser... No es el final de mi vida. No, no, no. ¿Cómo es el final de tu vida, papá? No, porque no... Lo tengo que digerir. Es muy importante. Yo digo, vos estás... ¿Vos estás feliz? Sí, sí, estoy rara. Lo pensaste en un momento. Tenías ganas porque... Sabés que es una edad muy temprana para tu vida. Sí, ya lo sé. Te va a cambiar la vida. Sí, ya lo sé. Bueno, igual los tienen ustedes que me van a ayudar a criarlos. Porque si por Nacho no... No, por Nacho no. Pero no, ustedes tienen que hacer... una unión. Se va a armar algo que es muy importante. Yo no sé en el mejor momento para decírtelo. Pero van a armar... Sí, no sé. Una familia. Sí, sí, sí. La familia es algo... La familia te lleva para toda la vida. Aunque después... No quiero meterme en ese tema, pero... ¿Vos estás feliz? Sí, papá. ¿En serio? Vení, vení. A ver si pateé. Vení. No, no, no. No, pero ¿cómo vas a patear? ¿De cuánto? No, no, no. Eso lo haces, vos. Mentira. No me digas esas cosas. Bueno, ¿qué hago? ¿En qué te puedo ayudar? Ah, ya sé. ¿Querés ayudarme con algo? Sí, pero en algo muy tan... ¿Qué es? Llama al canal y avisa que no voy. No, al canal... Dale, nos quedamos juntos. Pero vos es lo que no tenés que hacer. Vos sos una chica ya grande. Tenés que hacerte cargo de tus responsabilidades. Pero llamá, le decís cualquier cosa, menos la verdad ya está. Ahí está. Yo no sé... Vos me conocés. Empiezo a tartamudear. Yo no sé mentir. ¿Cómo que no sabés mentir, papá? Desde que nací que mentí. ¿Me estás cargando? ¿Cuándo yo te mentía a vos? ¿De qué estás diciendo? ¿Me estás cargando? Con papá Noel, por ejemplo. ¿Vos te acordás lo que fue cuando yo me enteré que vos eras el que se disfrazaba? ¿O el ratón Pérez? Un peso me traías, papá. Mis amigas, veinte. A mí un peso. Lo que pasa es que yo tenía que repartir entre todos tus hermanos. Bueno. No, pero yo no te mentía tanto. Lo que pasa es que vos siempre fuiste muy pilla. Papá Noel me descubriste vos. ¿Te acordás cómo fue? Yo tenía que poner algo y viste, señor, señora. Y que tenías la barba despegada. Exactamente. Y me terminaste de arrancar vos. Sí. Se hicieron terrible. Ay, ahora me vas a dar un... Dame un abrazo, dame un abrazo. Aprovechame una vez por favor. Te amo. ¡Juan! ¡Juan, soy yo, Facu! ¡Juan! ¡Juan, salí, Juan! ¡Juan, salí, soy Facu! Pará, calláte la voz. Mirá lo que son los... ¿Te vas a hacer chocar los autos? Pero sos loco, ¿piensás a gritar? Es una casa de familia. Es una casa grande. No sé de dónde estás, en qué parte del cuarto, para que me escuches. ¿Qué pasa? No, perdón. ¿Qué le pasa a que grita así? ¿Qué te pasa? No, nada. ¿Te quieren robar? ¿Te quieren robar? ¿Cómo le voy a querer robar a tu papá? ¿Qué le puedo robar a tu papá? Y lo das vueltas, no se le queda una moneda a tu papá. No, pero ¿qué es que apareces? Es que no es más tuve, ¿no? No, no. No, para que ir a hablar con él, le hago importante. Perdóname. Es con papá. No, está mi hija. Las cosas importantes delante de ella. Pero es algo de hombre a hombre. ¿Por qué tiene que estar la nena? Qué maduro. ¿A vos te pareces más grande que Nacho? ¿Cuántos tenés? ¿50, vos ya? No, no. Y vos 70, papá. ¿Por qué te la vas a ir a comer? No, pero... No, pero... Juli, no. ¿Hacés que me peleé con mí? ¿Qué querés? ¿Te acordás que yo...? ¿Qué? 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 Yo te hospedé acá adentro. Sí. Yo te lo abrí mi corazón. Ah, dale, dale. ¿Y vos qué? ¿Por qué? ¿Y yo qué? ¿Por qué no te mojó nada? ¿Y yo qué? ¿Vos me tenés los huevos? Yo te di un pecho, Juan. Yo te di un pecho, Juan. Al plato. Eras un desastre. Estaban así. Así, cuando se... Yo te di proteína, Juan. Yo te abrí un mundo distinto. Sí. Bueno, entonces no me vengas a mostrar el Trapito de Azor como que yo no te di nada. Yo quiero que esta relación se termine. Dios, ¿por qué? ¿Qué hacés? Yo te di todo. Mi familia, mi casa, te llevaste todo. Mi orquesta, llévatelo. Bueno, eh... Me tiene los huevos al plato, querés. No te aguanto más. ¿Qué querés? Me debo despedir, pero antes tengo que decir algo muy importante. Por eso me quedé con vos. Yo te pensé, tengo como ideas raras. Un día digo, yo me tengo... ¿Qué? No jodás con eso. No, es una forma de decirlo. No, es una forma de decirlo. No, pues es verdad que te dan gana. Vos venís, te tenés y me di para un día hacer... ¡No, qué hacés! No, para, no. No, no, para. No, 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 tranquilo. Es una forma de decirlo. Es un rasco. Yo tengo una cosa en terapia. Aprendí mucho el tema de los límites. Esto que está acá es tu territorio. Esta es tu vida, Juan. Y de repente entré. ¡Ay, ya! ¡Miedo! ¡Miedo porque te pongo límites, Juan! ¡Ah! Ahí está. Ahí está. Ahí está. Te costó, pero bien. Nada, es una cosa. No, no, no. No, no, es algo de los límites. No quiero nada, Juan. Esto no es jodas. No, es un chiste. No, no es un chiste. Yo perdi un amigo acá. Pero te lo dice, Juan. Yo perdi un amigo. No acá, pero bueno, de esa manera. En el barco, amagó. ¿Qué es como amagó? Sí, nada. Era un perseguido en el barco. Era como tu papá. ¿Qué tiene? Venía ahí todo el tiempo. No, yo no valo más conmigo. Vení acá. Vení acá. Con mi papá, te despido. No le faltes al respeto a mi padre. No me vayas con el reloj. No, porque nunca pegaste un bife en tu vida. Sos como mi papá. Sí, sí, sí. Bueno, bueno, era ladero. No, me dijiste que era gomero. Era ladero y gomero. Las dos cosas. No alcanzaba, Juan. No es como tu vida, que vos podés andar repartiendo. Tenés 200 hijos y todo. Van con la mejor ropa. Bueno, yo no... O sea, la verdad, le costaba. Eran dos trabajos. Como a mucha gente en este país, le cuesta. ¿A qué viene esta conversación? Nada, era una piltrafa como vos. No tenía pecho, no tenía... Era así. No sé, ¿qué me haces así? Adelante, no te pido. No me rompas la camisa. ¿Qué querés? Quiero hablar con vos de algo importante. ¿Pero qué es lo importante? ¿Lo querés hablar acá? ¿Lo querés hablar allá? ¿Qué querés de mi vida? Esto puede cambiar tu vida. Tiene que ver con Aurora. ¿Con Aurora? Dale, ¿qué pasa? No, no me la hagas. Tengo que ir a trabajar. Tengo una vida. Por favor, por favor. Está bien, está bien. Primero quería agradecerte porque me vas a escuchar algo tan importante. Y segundo, que gracias por prestarme la licuadora para ser un matido. No, no te lo digo. ¿Vos agarraste? Bueno, ¿qué querés? Por favor, te lo pido. ¿Qué es proteína? No, dame un poquitito para ver si es importante. ¿Qué pasa? Hay algo que me tenés que decir. Algo muy importante. Lo primero es que no tuve nada que ver con tu hija. Lo de Daniel. No, pero pará, 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 porque tenés razón. Sos un buen padre. Yo no tuve nada que ver. Ella me buscó, yo me fui. No, ella no... ¿Cómo que te buscó? ¿Qué significa que te buscó? Nada. Es una forma de decir, son chicos que por ahí... Pero vos entendés que está en la edad de la adolescencia. Tenés razón. Adolescen de muchas cosas. Se agarran de cualquier cosa. Perro. Tenés razón. Bueno, te pedí. ¿Te perdonás? ¿Ya está? Te perdonás, ahora quiero que te vayas. No, no, no. Ahora viene lo más importante. Para eso te pedí que necesitaba hablar con vos. ¿Qué pasa? Esto va a cambiar tu vida, Juan. Ay, no me asustes. ¿Pasó algo con mi familia, con algunos de mis hijos? No, bueno, pero si no te avivás, este... Nunca te va a cambiar. ¿Qué es? Eso es los códigos. Yo los tengo, yo soy un hombre de honor, por eso quiero decirte esto, básicamente. No, la gente dice los códigos. ¿Qué es los códigos? Bueno, si yo tengo... ¿Somos la persona o son mala persona? Eso es verdad. ¿Entendés? En eso también tenés razón, Juan. Otra vez la mano. Yo entendí que Aurora no me ama y yo entendí que no soy para ella, o sea... Recién ahora lo entendí. Sí, lo entendí, pero lo entendí. No tardaste un tiempo en entenderlo. ¿Ok? Perfecto. Perfecto. Bueno, yo quiero que entiendas vos que sos el elegido. No te entiendo. Sos vos, Juan. Soy yo, soy yo... ¿De qué hablas? Ya estás, Juan. ¿Ya estás qué? Disfruta, la es tuya. No, no, para, para. Juan, 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 de verdad, necesito que me prometas que la vas a proteger siempre y la vas a amar. Yo no puedo hablar estas cosas... Andate de mi casa. ¿Por qué no podés hablar? No, 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 no jodas conmigo, para allá está, ¿qué pasa? Perro, a corazón abierto te lo pido. ¿Qué cosa? ¿Eh? ¿Qué me querés tener? Que lo digas fuerte, decir. ¿Qué? Yo, no, Juan, Custó, amo a Aurora y la voy a proteger para siempre. No, es que no lo voy a decir, parece un chico. No, es que no lo voy a decir, soy una persona, no, 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 no me amenaces, no lo voy a decir. Bueno, si lo digo, ¿te vas? Sí, perro. Bueno, yo a Juan Custó Voy a amarla para siempre Para toda mi vida Está todo morcillo Está a la boca pegada Dale, Juan Bueno, ¿qué crees que...? Vocalízalo, no se entiende No se entiende Dale, dale Juan Custó, la voy a amar, Aurora Para siempre Y la voy a cuidar de por vida Dame un hombre, Juan Sacala afuera Pero si lo estoy diciendo Sacala afuera, Juan Tío, créate Dale, dale, dale Yo a Juan Custó Gritalo, carajo, gritalo Me mataste Gritalo Gritalo, carajo Yo a Juan Custó Voy a amar a Aurora Andrés Por siempre Y la voy a cuidar Toda mi vida Ahora sí, carajo Debo irme A la misión ¿Qué misión? A perseguir a los japoneses ¿En qué país? ¿Acá? ¿A Argentina? ¿Dónde va a ser? ¿Dónde vive vos? ¿En Argentina o Estados Unidos? Vos estás bien ¿Qué japoneses nos persiguen? Adiós No, no Ey, ey, Paco ¿Para dónde? ¿Para dónde van las salidas? Para allá ¿Qué haces? ¿Por qué me besaste? Lo que pasa en la marina Muere en la marina Mi perro No tengo ni la menor idea, Nacho No tengo ni la menor idea, Nacho Pensé que había vuelto con vos No, ni los mails Me contestan Ah, mirá, ¿y al canal? ¿Llamaste? Sí, llamé Me dijeron que no fue Que están preparando una doble sanción Por falta injustificada Y por no saberse la letra Mirá Mirá qué cosa Bueno, ya te va a llamar No Nacho No, no me va a llamar Tengo el presentimiento De que no me va a llamar Nunca más Qué loco ¿Y a lo de mi papá ¿Llamaste? Sí Tampoco Tampoco me contesta Llamé a la discográfica también No, pero en la discográfica nunca está Así que O se negó Bueno ¿Cómo saber, no? No, la verdad que no sabría No sé en qué te puedo ayudar, Nacho Básicamente Daniela, vos sabés perfectamente Dónde está Julieta ¿Por qué no me lo decís de una vez? ¿Por qué no me decís de una vez dónde está? Y terminamos con esta farsa Que no tiene Bueno, bueno Disculpame que no soy el GPS de mi hermana Nacho, no sé, no me grites Bueno Perdón, perdón Dani, perdón Estamos bien, estamos bien Yo creo que estoy a punto de enloquecer Te juro que no fue mi intención decirte lo que te dije ¿Qué te dijiste? ¿Qué pediste? ¿Estás hablando? Bueno Bueno, ¿estamos? ¿Estás? Sí, yo me voy a ir a tomar un helado Ah, estás con tiempo en la vida Si la verdad es a Julieta, no le digas, por favor, que estuve acá Hacé de cuenta que no vine Perdón, ¿eh? Por lo... No, está Por Dios Perdón, Mora, vos estabas escuchando Si yo la verdad que no entiendo ¿Por qué a la gente le atrae tanto al amor? Sí, al final cuando se enamora se la pasan sufriendo y amargado ¿Qué es lo que me tiene que contar Facu? No, Fac... Perdón Facu está acá al lado En tu casa Sí, está en mi casa haciendo la valija Parece que se va esta vez No, no, no Usamos las dedos, por favor No, vos decís que se va, que se va No se va más a veces No lo llamó el capitán ¿Qué, qué, qué, qué capitán? ¿El capitán del barco lo llamó? ¿Cómo se llama el capitán? No tengo idea No, porque él te contó todo No me contó nada ¿Qué es lo que me tienen que contar? No, porque Facundo en un momento me agarró así Me... Me dijo que... No, nada, pero... ¿Te puedo contar una intimidad? ¿Qué pasó? Me parece que Facu es gay ¿Qué? ¿Cómo vas a hacer? Él dice que está enamorado de mí Pero me parece que es una excusa Es gay O es bi, no sé ¿Es gay? ¿Por qué? ¿Por dónde van las salidas para allá? ¿Qué haces? No, porque en un... No, porque yo en un momento... Me quiero... Julieta, dale que está sonando tu teléfono Es... Julieta, vení Dale que están llamando de la producción de tu programa Ese pedorro que te... Me pido que lo fuera a acompañar al río No vayas al río ¿Por qué no? No vayas porque te va a querer llevar No caigas dos veces No, no, no Es anguchito No, cuídate No empieces a comer ahora que estás... Mi amor, tenés que cuidar Te están llamando de la producción de... Perdóname, me fijé Ah, tendé No, no voy a tendé Sí, te fijaste, ya me di cuenta Porque no sabía que la producción... Porque yo paraba de llamar... Dale, papá, tenés por favor No, yo no voy a... Es tu responsabilidad Tenés que atender vos ¿Cómo? Pero te estoy pidiendo un favor, papá No puedo ser el centro de tu vida Un minuto, un día Mi primer antojo me lo tuve que hacer yo sola No, 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 no Y la zapatilla que... Aurora, por favor Decíle a lo que vaya, que hable No, bueno, pará Es su primer antojo Tiene razón, está embarazada Las cosas, Aurora No, igual tu papá también tiene razón Tendrías que enfrentar la realidad Hablar con la producción Y decirle que estás embarazada Bien, denme tiempo Me enteré hace poquito, papá, por favor Mira lo bruta que ¿Por qué me pongo mal cuando queda embarazada? Dije obstetra, una palabra normal No, pero no, no, ¿qué? Vos también sos bruto Pero no, pero bruto, ¿por qué? Pero te diré Otro tipo de bruteza Pero tiene que ir al médico ¿Cómo que...? Caray, ya sé, tengo que ir al médico Te estoy diciendo que no tuve tiempo ¿Está bien? ¿Tengo razón o no? Sí, tiene razón porque se acaba de enterar Yo estaba con ella cuando hicimos el test Puse la tirita en el pipí ¿Qué es pipí? La pichina ¿La pichina? ¿En italiano? Bueno, la orina, Juan Felicito, estuviste muy bien Pero a los tetras tenés que... No, hay que ir a la primera arcada Le viene la primera arcada Vamos a los tetras No, no, vamos a tener que ir Bueno, atender, no sé, llamar Pero al médico te llevo yo Me voy con Facundo Le voy a ayudar a arreglar la ropa Chao, chao Chao, chao Suerte, chao No, no, por favor, Julieta Tenés que ir al médico Agarrate las cosas Ponete una manta que te llevo Ay ¿Qué pasó? Ay ¿Qué pasó? Todo mal Todo mal Me equivoqué Pensé que era una cosa Y ahora es otra ¿Entendés? Hago todo mal ¿Con cuál? A ver, ven y sentate acá Necesito un abogado Urgente A ver, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Estaba tan contenta esta mañana No entiendo nada Cuando un blanco se infla mucho Se pincha rápido O pum, revienta directamente Hazme a Mirna un poco Por favor Necesito un abogado Por favor, llamame vos un abogado ¿Y Rodrigo? No, Rodrigo ya fue Por favor ¿Qué sé? Cuando son divinos de entrada Mirna, ¿qué te dije? Estamos hablando de hombres Ah, tenés razón ¿Qué pasa? Contame todo ¿Qué pasó con Rodrigo? No, Rodrigo se acercó a mí Para vengarse de Juan De una boludez Que pasó hace 20 años atrás Bueno, cosa de Juan y Rodrigo Vos la estabas pasando bien Sí, no, pero yo no sé nada No entiendo Yo la pasé bien hasta un punto ¿Entendés? Después la cosa se puso Como muy densa Él era un tipo muy cargado Yo lo metí en mi casa Hasta, viste, con mis hijos Se puso a gritarles a mis hijos No sé ¿Y Juan? Juan estuvo divino Me ayudó siempre Él es muy dulce Me dice cosas que a mí me ayudan Es divino Yo lo necesito Se diste mucho terreno, polaca Te lo tengo que decir Sí, pero ¿qué querés que haga? Yo también en ese momento hice lo que necesité Bueno, ahora cambié de opinión Yo lo necesito, lo quiero y me hace bien Ahora hay que arremar Voy a llamar a un abogado ¿Qué vas a hacer? A la abogada de Juan voy a llamar Bien, muy bien Firme, ¿eh? Sí Hola, ¿sí tenés? Ingrid Custó La esposa de Juan Custó ¿Cómo le va? La ex de Juan Usted es la abogada Pero yo legalmente soy la esposa todavía Sí, la abogada soy yo Y le recuerdo que aunque formalmente El vínculo no esté disuelto Hay una separación de hecho Bueno, ya se lo dije Ustedes enrulan el... Bueno, me quiere decir Qué es lo que necesita Porque estoy sumamente apurada Sí, claro Llamo para informarle una propuesta Más bien una decisión Mire, me parece que no está bien Que usted y yo nos comuniquemos Sin la presencia de Juan En todo caso, si quiere Yo me comunico con su letrado El doctor Perazo Dejemos las formalidades, por favor Hay que suspender Inmediatamente todo este show Show que comenzó usted Y ahora lo quiero terminar Sí, telón Así que córtela con las mediaciones Las citaciones Las cartas documentos Los telegramas Ya fue, fue No es tan fácil ¿Y si me permite preguntarle ¿Por qué sería? Sí, claro Porque no sería de común acuerdo Porque yo lo pensé mejor Y cambié de idea Así que por favor Ponga toda la maquinaria en marcha Y cortémosla con toda esta gran pantomima Gracias, buenas tardes Muy bien Esa... No, no, no te me caigas Esa es la energía que quiero que tenga Polaca Dale, boluda Está muy bien Está muy bien Está muy bien No Escuchame, yo tengo que ir a hacer unos temitas ahora Ah, claro Vos sos una empresaria Nada, nada, señora Mirna La señora se va a quedar acá Le das lo que necesita El tecito Empecemos con el tecito Pero si quiere meterse en el jacuzzi Si te metes en el jacuzzi Te vas a la pileta Un masajito Tengo muy buena mano Hace masajes californianos Te pido, por favor Mirna Cuidamela Esto... Perdón Esto es lo que más me importa en este momento Cuidamela Ya vengo, Polaca Sí, tranquila Sí, te espero Tranquila, tranquila No son personas Toma ese tecito Llegó el día Llegó Gracias por venir a despedirte ¿Qué es lo menos que podía hacer por una amiga? Hiciste muchas cosas No, no hice nada Me salvaste la vida ¿Te parece poco? Era mi deber Hiciste sentir cosas Que nunca habías sentido por nadie Y eso no era tu deber Nunca te voy a olvidar Yo tampoco Adiós, linda Adiós, linda ¿Qué pasa, Polaca? No, deja, deja Dale, contame ¿Qué pasa? ¿Pero qué pasa? Dale Más que hablar Lo que le va a venir bien es esto ¿Qué te metés? Me estoy hablando con mi amiga La señora me dejó a cargo a mí Del tema contención ¿Vos podés creer? Escuchame una cosa La señora no está Dale Ocupate de tus cosas De la casa que deja bastante que desear Dale Yo me ocupo de mi amiga Me la contengo Dale Contener Contener Para contener Hay que tener alma primero Perdóname un cachito ¿Hasta dónde querés ir la chapa? Tomátelas, tomátelas Dale Me voy por respeto a la señora Dale, dale, dale Como quieras, dale Te pido mil disculpas, ¿eh? Ya está, ya lo voy a solucionar Tengo un plancito para ¿Qué pasa? Dale, contame qué pasa No, vos sos un tipo muy ocupado Félix, yo no te puedo Pero da Polaca, escuchame Polaca Veinte años, dale Tirame lo que quieras Decime, ¿qué pasa? No, en serio No me insistas, Félix Porque no da ¿Realmente no da? Pero si te veo así Dale, cambien ánimo Decímelo Seguro que no es tan grave Dale ¿Qué pasó? Juan ¿Qué me va a pasar? Juan Pero Juan, Polaca Yo pensé que ya había pasado eso ¿Cómo? Estás mal así por él Pensé que estabas con este Pedraza, Pedraza, Rodrigo No, por favor Eso pertenece al paleolítico Además era un estúpido Ese tipo, ni me lo nombre Es lo que siempre te dije Ese pibe es un salame total ¿Siempre cuándo? Si no me dijiste nunca nada de él ¿Vos sabías algo? Porque no te vi Porque no nos cruzamos Pero es... Bueno, escúchame ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con Juan? ¿Qué pasa con Juan? ¿Qué pasa? No, deja En serio, te digo Punto final acá Porque, escucha Es mi dolor Es mi dolor Y no quiero arrastrar a nadie No quiero que nadie salga lastimado En serio, te lo digo ¿Cómo? ¿Quién va a poder? ¿Quién va a salir lastimado? Dale Dale, Polaca No te pongas intrigante ¿Qué pasa? Dale Bueno, está bien Te lo voy a decir Hoy fui a la casa de Juan Para darle una noticia muy hermosa Que no viene al caso No te la voy a decir a vos Y... Escucho Cuando voy a tocar el timbre Unas voces Me llama la atención el diálogo La voz de Juan Y otra persona que no sé quién es Y Juan diciéndole Estoy enamorado de Aurora Y daría la vida por ella Pará, pará, pará Polaca, polaca Polaca, polaca Para No entendí Cómo lo de ¿Quién le dice? ¿Quién dice? ¿Qué es lo que dice Juan? No entendí Juan dice que está enamorado de Aurora Y que daría la vida por ella No entiendo ¿Vos tenías algo con la peluquera esta? No entiendo ahora Félix Polaca, polaca, polaca ¿A quién estás llamando? ¿A quién estás llamando? Decime Esperame, esperame un cachito, ¿sí? Esto, es que no me atiende Ahora ¿Vos sabías algo? Dame, dame dos segunditos Dame dos segunditos Porque tengo que entender esto Porque no, todavía no ¿Entender qué? Me siento mal Me está bajando la presión A ver que no me atiende Bueno, bueno Polaquita, escuchame Después te pedís un taxi Lo que sea ¿Se la estomó? Sí Métale con el whisky, señora Que yo la acompaño El whisky La va a contener mucho más Que ese marmota Tranquila Aurora Abrime la puerta Sé que estás allá adentro con Juan Andate de mi casa, Félix No te quiero ver Te lo dije en todos Los idiomas posibles ¿Dónde está? ¿Dónde está Juan Custó? Las mañanas son igual Juan no está Ah, no estás acá Estás acá Cagador Traidor Abrime la puerta Abrime la puerta de mi casa Traidores Me rompa todo Félix Stop Mucho ruido A vos, a vos Te quería ver Dame, dame, dame La llave maestra La llave maestra La llave maestra La llave maestra Right now Abrime la No, stop Es imposible Va en contra de mis principios Como encargado No tengo ninguna ¿Qué principio? Papá Yo soy el dueño de acá ¿Entendés? Soy el dueño de este De este Del piso ¿Entendés? De las cocheras De las bauleras De todo Es tu mujer Yo lo sé Sé todo acá Yo así Y se rompe ¿Te queda claro eso, no? Yo te estoy hablando bien, Félix Bien las pelotas Abrime las puertas Right now Right now No, 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 no Te escucho, no, te escucho No te escucho Aurora Quiero hablar con vos Quiero que me expliques esta locura Ven acá Bueno Vos y yo vamos a hablar Esta locura, ¿entendés? No, 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 no No, 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 Aurora ¿Entendés lo que te digo? Yo No me ningunes No me ningunes Tengo un recado Félix Pero maestro Vos no ves el forcejeado Y la puerta Dame una mano La puerta Aurora 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 Se cerró Vos sos un desubicado mal ¿Entendés? Vos ves que yo estoy hablando con mi mujer Y ahora no está Está en la calle En un taxi ¿Cómo la agarro? ¿Cómo la engancho? Pero No Agállate la boca Ubicate Sí El verbo Practicamelo Yo me ubico Eso ubica Tú te ubicas Se puede enterar a Michelle Michelle Se puede enterar de todo, claro ¿De qué se va a enterar Michelle? ¿De quién estás hablando? Vale, Félix Todos nos conocemos Aurora es buena Amable Vos sos más diablito ¿Me explico? Escuchame, pastel Sí Vení acá Yo te puedo arruinar la vida a vos ¿Entendés? ¿Por qué? A vos Yo te quiero A tus hijas Tenés cuidado Porque cuando me enojo Soy muy peligroso yo Ya, tomátela 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 Ahí está No, despacito Despacito Hola Hola ¿Qué tal? Julieta Co- 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 ¿Por qué he decidido Ah, Gustavo No sé si la apellida más fácil Es con Julita Co- Julita Co- 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 Ah, Co- Si es fácil la apellida Lo apellido Lo apellido francés Claro, francés Claro ¿Y el señor es? Juan Co- No, digo Es el padre El padre, sí Yo soy el padre Yo soy el papá Si somos iguales No es la cara Ah Y usted es la madre ¿Cómo voy a ser la madre? Es la hija De la criatura Sí, claro Por supuesto No, él es la madre Sí, sí, sí No Lógico Sí, sí ¿Qué pasa? Te conozco ¿Sí? ¿A mí o a ella? A mí, no a mí, mamá ¿Vos sos la que saliste con Ronaldo? No, no, no ¿Qué haces? ¿Qué te agarras la cara? No, no, eso es un invento de la revista No, no, no No, no Que los atienda Hasta luego Puede de pita si quieres algo Chila, que salió con Ronaldo ¿Vos sabés qué? ¿Qué te lo querés? Toda que salió con Ronaldo Ah, una locura Además No, pero además Yo te digo la verdad Acá tendría que estar Nacho El Bobo De fútbol, ¿no, hija? O hay cosas que yo no te enteré de tu vida Sí, hay cosas que no sabés Fue una sola vez Hace mucho tiempo ¿Cuándo? ¿Qué edad tenías? ¿Cuándo salí de un jugador? Y fue hace como seis años Por ahí ¿Tenías catorce? ¿Para quién? ¿Qué te agarras? ¿15 años tenías? Sí, pero no fue una historia Nada, fue algo corto Igual no ¿Pero alguien conocido? Alguien conocido Fonda de España Lo único que te voy a decir ¿Vos saliste con Messi? ¿Con Messi? Decímelo por la cima No, no, no Con Messi no ¿Pero con quién? Dale, decímelo ¿Con quién estuviste? Negro divino En los brazos ¿Con un negro? ¿Qué jugón? ¿Vos saliste con droga, papá? No, decí Está en buen corazón, papá ¿Cuándo vas a matar, mi amor? Mi amor Tranquila, relájate, relájate Despacio, mi amor Bueno, gracias, amiga De verdad Gracias porque Aceptaste venir acá, ¿no? Para que charlemos por última vez Frente al amor de mi vida Que es el agua Ah, sé por un momento Que ibas a decir Que era yo el amor de tu vida Lo fuiste durante muchos años, ¿no? Sí, sí Es fuerte lo que estoy viviendo Pero necesito luchar por mi país ¿Sabés qué te voy a extrañar? Un poquitito así te voy a extrañar ¿De verdad? ¿Poquitito? No, un montón Te voy a extrañar Te quiero ¿Sabés que te quiero, no? Un montón Y gracias por todo Porque te bancaste un montón de cosas Yo no me porté bien con vos Con todo el tema, ¿viste? Cuando te confundí con Rose Y todo eso, perdóname Jack Me la voy a creer, ¿eh? Quería decirte algo Que tiene que ver con vos y con Juan Y es importante Yo no sé por qué, pero Vos te das cuenta, ¿no? Que él te ama ¿Por qué me decís eso? ¿Qué sabes? No, no, no ¿Vos sabés algo? Pará, pará, pará Juan te dijo algo Pará Por favor, decime si te dijo algo No te preguntes por qué Pero yo sé que él te ama Y también sé que vos lo amás ¿Qué querés que haga? Que lo ames Que estén juntos Que lo ames Te conozco, brora Son espectaculares Ustedes juntos Vos sos una excelente persona Eres un excelente tipo Es especial No decís Yo no sé Yo los veo Vos no estás feliz así Y con él vas a ser feliz Créeme ¿Sí? Sos la elegida ¿Eh? Disfrútalo todo ¿Eh? Debo irme Adiós Chao Chao No me vas a abrazar No me ¿Esta vez o qué es? Lo que pasa en la Marina Muere en la Marina ¡Vamos! ¿Pero cómo 15.000 Si a mí me dijo 20? Ah Qué suerte que me atendió usted, socio Tenemos un problema con el negocio, ¿eh? Ah, te quería decir lo mismo Escúcheme Yo estaba por conseguirle un comprador En 20.000 pesos Ahora el tipo, ¿qué hace? Busca en alamaula.com Y encuentra uno por 15 ¿Vos conoces esa página? Obvio, querido El sitio de clasificados gratuitos Más importante que hay El más conocido De hecho, yo estaba publicando ahí para venderlo Es que es muy grosa ¿Qué te parece, Cholito? ¿Qué pasó? Es que el tipo me dice a mí Que consigue un piano igualito por 15.000 pesos Entonces, ¿qué hago yo? Entro a la web ¿Y qué encuentro? La misma foto que me diste a mí Sí ¿Quién las habrá subido? Es obvio, estimado Por algo vos me pedís 20 lucas, mirá Cuando el precio es 15 Ok, fui yo Te estiré 20 A ver si por tu lado sacaba algo extra No, 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 amigo Eso no se hace Aprenda bien, ¿eh? Hay que ser transparente en los negocios No, vean Igual el negocio se cayó Porque mi vieja se enteró Y puso el grito en el cielo Sí, se pudrió todo A ver, no veo más ocio ¿Puedes dejar de caminar un poco Papá que me pone nerviosa? No, no, no ¿Vos te estás bien o no? Yo estoy perfecto ¿Sí? ¿Vos estás bien? Yo estoy perfecto ¿Y ese color de cara? ¿Qué tengo? Estás como verde, papá No, 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 estoy bien No te querés sentar, de verdad Porque ya sabes, ayer acá te tengo que levantar No, 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 vos tranquila Vos respira Necesitas algo Ah, bueno, hoy tengo hambre Pero si te acabas de comer un sándwich enorme Bueno, tengo hambre ¿Qué querés que haga? No tendría que estar tu madre acá No querés que la... Sí, tendría que estar Pero no, 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 no Ya me llevé a encontrar en el momento Mamá tiene mucho carácter Hola, ¿todo bien? Sí, sí, qué tal ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿Cómo ando? ¿Por qué te parás? ¿Por qué? ¿Qué tengo que hacer? No, pero vos estás tonta No, la camina Acostada En la primera ecografía Pero qué pensás Tranquila No me caen a peor No tengo que saber todo ¿Qué pensás? Arrancamos así Sí ¿Estás preparada? Sí Bueno, vamos a empezar Yo te pongo un poquito de gel Dale Despejás un poquito Tranquila, vos respirás Sí Ahí está No pasa nada Ay, ay, ay A este lado eso Sí, está un poco frío Pero es para que deslicen Mejor el transductor ¿El traductor? El transductor ¿Este aparatito? Transductor Ah, el apar... Ah No, que no estaba en español ¿Qué sé yo? Quietita, a ver así Sí Si podemos empezar a ver La imagen de tu bebé Ahí está ¿Lo están viendo? ¿Qué hago? Mira, mira para allá ¿Qué es ese puntito? Ahí, ese puntito ahí Que se está moviendo Es tu bebé No, a mí Debe tener un milímetro y medio Me calculo, ¿no? No sé, a ojo ¿Eh? ¿Puede ser? Muy bien ¿Cómo saben, señores? Sí Cinco hijos también Cinco ¿Vos a ver qué tengo? ¿Me has miso? Ay, mi amor Qué bueno que viniste No me voy a perder la primer foto Hola Muy bien La hija mayor Perdón, ¿a vos te parece que esta puede ser bien? Puede ser, puede ser No, no, no Sí, soy medio tu mujer Uf, ¿usted le parece que yo puedo ser la madre de ella? Es una amiga de la familia Vení, sentate, sentate Sentate, sentate Estábamos mostrando la primera imagen acá del bebé que está en tamaño Muy bien Sí Se está moviendo Ese latidito es el corazón ¿Lo pueden ver? ¿El corazón? Sí ¿Se puede escuchar? Sí ¿Quieren escucharlo? Sí, por favor A ver, ahí va A ver, tranquilo Ahí está Me muero, amor Es hermoso el poroto Cómo late, con qué fuerza No tiene taquicardia, madre es perkinético igual que yo Es mi nieto O mi nieta Lo felicito Está todo muy bien No te rías No, no te rías ¿Querés que te sirva algo de tomar? Estoy un poco pálido ¿Cómo no voy a estar pálido? Sí, fijate en la heladera lo más fuerte que tengas me ha servido ¿Vos sabés que yo en todo momento la miraba Julieta y decía Este no soy yo Lo más fuerte que tenés es leche de soja ¿Te va? ¿Cómo leche de soja? No, pero mis hijos son... ¿Vos sabés cuántas veces lleno la heladera esa? Son cinco termitas me vacían absolutamente todo Bueno, prepárate porque se viene la sexta termita Ay, no, la sexta Te decía que yo la estaba mirando a Julieta y decía ¿Qué tú me está pasando? Mira como una pesa Juan ¿Qué? Relájate Dale, relájate ¿Pero cómo me voy a relajar? Te juro por Dios que no lo podía creer Yo te agradezco mucho que me hayas acompañado ¿Cómo no te voy a acompañar? No me perdí a ese eco por nada del mundo No, yo sé Lo que pasa es que no Un bebé es lo más lindo que hay, Juan Sí, es verdad Un bebé es lo más lindo Lo que pasa es que no quería estar solo No estás solo Estás conmigo Para lo que necesites yo estoy, yo ¿Eh? Soy tu amiga Sí ¿O no? Yo no soy tu mejor amiga a esta altura No, vos sabés que yo tenía en la secundaria tuve una amiga muy fuerte que... Permiso Sí Y después hoy por hoy te juro por Dios sos mi mejor amiga La única Sos mi amiga sin derecho a Rosa Sí, yo sé ¿Eh? No, no, bueno es una moneda Lo que pasa es que yo te juro por Dios la miraba Julieta y no puedo hacer el ¿Cómo se dice? El switch El switch Yo la sigo viendo como una nena Bueno, ahora de que empieces a verla con otros ojos No, es que no puedo No, no, no puedo Verla con otros ojos Estás temblando, Juan por Dios No, bueno, tampoco para tanto Ah, no Y en el consultorio cuando me agarraste la mano eras una gelatina Ah, sí Lo que pasa es que yo de por sí a veces con situaciones así que me desbordan me agarrá como un temblequeo y me quedate ahí Voy a ser abuelo ¿Quién hubiera dicho Juan Custó abuelo? No me cargues No me machaques ahí ¿Sabés qué te gusta? Te encanta escarbar No, lo que pasa es que yo no Lo que pasa es que siento como unas cosas en el pecho me falta el aire Ay, no Ay, no, abuelo no te me descompenses No me cargues No, no, soy un abuelo todavía Mirá que soy un abuelo que todavía tiene entrega tiene lucha ¿Ah, sí? ¿Querés que te te deja una gusana? No, no ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué características Yo voy a cumplir 43 Te tenés que dejar la panza Ya la tengo la panza ¿Las canas? Las canas ¿Te puedo teñir? No, no Yo me quiero teñir ¿Pantuflas? No, pán Búscala sabache Te lo pido por No, yo voy a ir un día de noche Ese lo usa mi papá ¿En serio? No, tu papá no es totalmente blanco, blanco tu viejo Mirá, tengo una sorpresa Luna, te voy a mostrar ¿Me bancás? Claro Sí, esto es una cosa Mirá ¿Todo? A cada uno de mis hijos Yo siempre le entregué Una canción Dije, esta canción es para vos Esta canción es para Julieta Para Daniela Para Eugenio Para Mora Y esta canción Se la elegí para Para mi nieto Sos tan tierno, nono ¿Por qué me cortas la... No me digas no, no Mirá que... ¿Qué? Que el nono te puede dar una sorpresa ¿De qué sorpresa estás hablando? No, nada ¿Habla? No, no, te... ¿Tomamos un café? Mamá ¿Pasa algo que está todo tan arreglado? Ese cumpleaños de alguien Y no me di cuenta Puede ser que pase Somos tantos que... No, no es el cumpleaños de nadie Porque qué tiene de raro Que les haga una rica comida Para agasajar a mis hijos hermosos No, pasa que la última vez Que nos quisiste agasajar Nos mandaste un campamento Diez días, mami Esas fueron unas vacaciones Para ustedes, ¿eh? No, vacaciones para ustedes De nosotros Que sería otra cosa No lo había pensado de esa manera No, todo lo contrario No los quiero mandar a ningún lado lejos Quiero que estén pegados a mí Los quiero tener cerca Unidos Quiero que estemos unidos ¿Pero por qué? ¿Qué les parece Este... Tan extraño Que yo les cocine cosas ricas Que ponga flores Que ponga una linda mesa Que les planche Que les lave Que les haga todo Que los ame ¿Eh? ¿Qué tiene de raro? Ya vas, mami No, no, no es que... Pasa que estás hablando De unión Y de estar bien entre nosotros En este momento Y en este momento No estamos tan unidos En este momento Esa es la clave Esa es la gran clave Porque este es un momento Que se va a superar Y se va a llegar A otro lugar mejor Siempre Lo mejor Está por venir ¿Eh? Porque acá Pasan muchas cosas Hay mucho quilombo a veces Es verdad Es verdad Hay mucho quilombo Pero estamos unidos Cosidos Diría yo Por un hilo Invisible a veces Pero está Está Yo les aseguro Que yo lo veo Un hilo de amor Sí Bueno Ya que Tenemos un hilo de amor Julieta Déjame decirte Que Nacho Te llamó Quiere hablar con vos Dice que no lo atendés No me sonó el teléfono Ni idea Ah, sí Te dejó mil mensajes Me dijo que te llamó Un millón de veces Julieta, no me mientas Bueno, no sé Me va a haber llamado Un número desconocido No sé ¿Qué te pasa Que hablás con él? Ahora que te lo está Chapando a él No entiendo Nada que ver ¿Qué está diciendo? ¿Qué está pasando acá? ¿Qué dije? El hilo es invisible No, pero es un hilo de amor No es un cable pelado Bueno Basta Se termina esta modalidad En esta casa En esta familia Ahora nos tratamos bien ¿Eh? Y para vos tengo una pregunta ¿Querés más? Te lo estaba esperando Desde que empezó la comida Ay, qué hermoso Y para usted Una niñez bollenca Algo pasa acá Y algo se viene ¿Qué es esa caja? Ay, no me digas Que estás embarazada No, 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 no No, mira, vení No Desde que tengo 18 años Compro ropa para bebé Una por año Unisex Ay, no Para mi futuro hijo Pero qué previsora Sí Mira este Ay, qué lindo el verdecito Es un conejo Un conejito loco Sí, pero bueno Pensando en mi edad Y en mi situación amorosa Tome la decisión De regalárselo a alguien Que sí está embarazada Bueno Este No le regales nada a nadie Guardala la caja Y ponete muy linda Ponete muy coqueta Porque te voy a decir Que hoy tenés Una cena romántica Con un chongo precioso Que quien te dice Puede ser el padre De tus hijos Ay, no, pará Sam ¿Qué? Decime que no es verdad ¿Cómo que no es verdad? Sí que es verdad Cuidado Porque quiero que tengas Una cena con un chongo Pero ¿Cuántas veces te lo tengo que decir? No quiero conocer a nadie Pero vos tenés que conocer a alguien Tenés que distraerte Tenés que divertirte un poco No estoy No estoy de humor En otro momento Lo dejamos para otro día Bueno, ya es tarde Viene para acá Me está jodiendo ¿Cuándo me lo pensabas decir? Ahora Te lo estoy diciendo ahora Ay, no, por Dios Te juro, no tengo humor No puedo Pero escuchame, Aurora Este es el chongo del año Bueno, me fui al carajo Es el chongo del mes Es para pasar el rato Un poquito ¿A vos te pensás que yo soy tan superficial Como para pasar el rato Con un tipo, nada más? Eso es lo que te falta a vos Un poco de superficialidad Vos sos un bombonazo, nena Tenés que pensar A divertirte A pasarla bien A pasarla bien Me la llevé a marzo Bueno Rendila Entonces, ¿sabés? Rendila Y ponete las pilas Porque este pibe viene para acá Y yo quiero que la pasemos bien Vamos a cenar los tres Sam, evidentemente No me estás entendiendo ¿Por qué te entiendo? A mí me están pasando Cosas muy profundas en mi vida Yo no la puedo caretear Bueno Déjame decirte Eso es lo que te quería decir Que como sé que estás mal Y sé que estás angustiada Quiero que te pongas las pilas Y me escuches Este pibe viene para acá Vamos a cenar los tres No va a pasar nada No sé Es un ratito Hacé de Linda un ratito Que no te cuesta nada Si te llevaste a marzo la otra De Linda Te recibiste en Harvard Para que no me digas Que no solamente está vacío El departamento También está lindo ¡Sorpresa! Hola Hola ¿Vacío de qué? ¿De qué me hablas? No, perdóname Aurora me iba a traer unos platos Pará de hablarme Siempre que me ve Me hablas de Aurora Ahora siempre está presente Mirá lo que traje ¿Qué traje? Un totín Para que nos emborrachemos Del año 83 Una cosecha maravillosa Pará, pará, pará ¿Qué tenés puesto? Pará, ¿por qué? ¿Querés que te regale un color? Puedo regalarte el turquesa Toma, te lo regalo ¿Qué otro color querés? ¿El azul? No, no, no ¿El rojo o el rosso? No, no, pará, pará ¿Qué? No, pará Primero dos cosas Siempre que venís a mi casa Me traes algo para comer ¿No te gusta? No, me encanta ¿Qué? Me encanta No, a mí también me encanta ¿Te acuerdas que te dije El otro día que me llamaras? No, no, no ¿Qué? ¿Estoy interrumpiendo algo? No, pará ¿Importante? No, no, no Me hace sentir más Me encanta que vengas Pero yo me tengo que preparar Mentalmente Bueno, entre otras cosas Sí, con vos un poco mentalmente Qué lindo tenés el Qué lindo lo que Estás como ¿Qué? No, pero vos Con que me llamen Que te llamen Bueno, está bien No, pero ¿a qué viniste? No, no, empecé con No, no, no No, por favor, un poco No, no, no No, pará ¿Qué? No, de verdad Victoria, ¿a qué viniste? A ver al hombre de mi vida Ay, ¿qué te pasó? ¿Qué pasó que te quedaste así como momiafóbico hermoso que sos? No, no, que me dio como un calor Te estás jodiendo No, me encanta que me lo digas Pero me tengo que preparar muy fuerte Que vos sos Sí, vení, relajate No, es que me Relajate Relajate Entregate a mí, a mis brazos Todo el mundo me dijo hoy que me tenía que relajar Sí, relájate ¿Cómo te gustas? ¿Yo contra la pared? ¿O vos contra la ladera? ¿Cómo te gusta? Pará, pará un poco ¿Qué? ¿Para qué? Si es lo único que quieras que te entregues a mí, alcalde Los pechos no La cocina me encanta No, te pido Pará un poco Que la gente ¿Qué? ¿Para qué gente? Pido, 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 pido Ay, me pides, pido, pido Espí, a lo mejor es A lo mejor es muy viejo No, yo te pido, por favor Yo hoy tú No, soy un poco retro No, soy un poco retro Soy un hombre retro Yo necesito retrotraerme un poco Y parar Abrimos el vino, paramos un poco Dale, tenés corcho Sí, sí, tengo corcho ¿Saco el corcho? No, el corcho está acá Traeme un recorchador Ok, ya lo traigo ¿Qué te pasa, mamá? Eso es mal Ya sé que estás mal Por eso te estoy contando ¿Qué te pasa? Está muy triste Miráme, mamá ¿Qué te pasa? ¿Por qué estás así? Sí, dejá de lavar, mamá ¿Por qué no me contás? No te voy a contar ¿Qué? Hoy fui a la casa de tu papá Y escuché atrás de la puerta Que le decía a Aurora Que la amaba Y que le iba a cuidar Ah, que le iba a cuidar toda su vida Y esas grasadas ¿Sí? Sí, mamá No, yo estaba y ¿Cómo sabés? ¿A dónde estabas? Porque Facunda fue El quemado de Facunda Viste, no tiene muy bien la cabeza Se lo dijo a papá Y la vez que se lo pidió ¿Cuánto? ¿Pero qué es eso? No, no sé No, no sé A veces es inentendible Pero bueno Yo no lo conozco tampoco Quiero juzgarlo Ay, qué alivio Qué alivio Qué siento Sí, tome todo La roja Sí, sí, sí Qué alivio Esto hay que celebrarlo ¿Y a vos qué te pasa? A mí nada Vamos, estás rara Yo soy rara Sí Uy, qué lindo departamento Amplio, moderno ¿Cuánto está el metro cuadrado? Ah, no No, no sé Porque yo alquilo No tengo idea Debe estar una fortuna Por la ubicación Bueno, parece que Darío Se entusiasmó Con el departamento Hay que invertir en ladrillos Yo siempre le digo a mis clientes Porque las propiedades No se desvalorizan Bueno Nos sentamos ¿Quieren tomar algo? Uy, esta lámpara Te habrá salido una fortuna Me la regalaron Qué suerte Yo una sigla Pagué como siete lucas Ahora debe estar como diez Ah, veo que los números Son los tuyos Sí, eso es innegable Y también es muy bueno Con las cuentas Ajá Cuando quieras comprarme Avisar Te lo hacemos retasar Bueno, dale Lo voy a pensar Eh, prepara unos tragos Antes de que me cuelga un gancho Bueno, voy con vos A ver el gancho Me fijo un poquito Escuchame, morocha Dale, levantala Caritale un poco Caritale ¿Qué te pensás Que estoy haciendo? Estás al borde Del ataque de ira Si me agarra Es por tu culpa ¿Qué te pasa Que estás como retraído? ¿Eh? Retribuido No, lo que pasa Retrotraído No, no, estoy No Recallado No, lo que pasa Que tuve un día De mucha emoción De muchas cosas Y me va a venir bien Tomar un poquito de vino Para bajar un poco De qué salud No, de cosas de mi vida De cosas de... ¿Pero de qué? Contame Estamos acá Una charlita Un Roll Royce ahí ¿Por qué no me...? No, de mis hijas De algo de... Nada, nada, nada Cosas personales Ay, no, me encantan tus chicos Contame, contame ¿De quién? ¿De la más grande? Amorosa esa Me encanta No, no, no No es de la más No importa De la del medio Bueno, no hay medio Son cinco No, no, ¿sabes qué? Cambiemos de tema Porque no te quiero contar No, porque quiero respetar Algunas cosas Que tienen que ver con... No, no te pongas mal Cambiemos de tema Contame ¿Qué es que sabes de... De mi mujer? Peor mejor dicho De mi ex mujer Ay, te quedaste mal No me querías contar No, no es que no te quiera contar Porque no puedo contarte Bueno, ¿qué pasó con...? No, 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 no No, no, no Para, para No, no, no No hagas eso Te lo digo, por favor Me llamó ¿Quién te llamó? No quiere una segunda mediación ¿Quién no quiere? No, no quiere... ¿Cómo? ¿Quién? ¿Tu mujer? No quiere una segunda mediación Decí bien, mi ex mujer No, tu ex mujer Está más cerca de continuar Siendo tu mujer Que de otra cosa Ella quiere reconciliarse No quiere nada De separaciones de bienes No quiere nada Te lo digo así Clarito, conciso Y con otro, otro No, no, por favor No, no, pero lo que pasa Que la polaca Es una persona Últimamente yo la desconozco Hace cosas Pero me tira Después tira para atrás Me tira y tira para atrás A ver, decime vos ¿Qué? ¿Qué tenés? ¿Qué te pasa? ¿Para mí no entendés A las mujeres? ¿Por qué las volvés tan locas? ¿Por qué volvés a las mujeres tan locas? Dos más dos, cuatro ¿Por qué las volvés locas? ¿Cómo me estás cargando A quién vuelvo a ver? Yo no vuelvo a ver Yo no sé No te puedo hablar De tu ex mujer Ni tampoco te puedo hablar De la vecinita Trencita cocida La vecinita no te nada Pero de lo que yo sí Te puedo hablar Es de la locura Que vos me transmitís Y me encanta ¿A quién? A mí ¿Cuánto ganás En el centro de estética? Digo, ¿sos de la que Pides prestado O de las que prestas? Ni una cosa ni la otra A mí me gustan Las mujeres autónomas Yo tenía una novia Que me invitaba bastante Para eso no soy nada machista Ay, Darío La estás asustando Pobre Mirá la cara de Aurorita Aurorita está más desconcertada Que asustada Es que yo estoy diciendo la verdad A mí una mujer Que gane más que un hombre No me molesta ¿Cambiamos de tema? Sí, cambiamos de tema ¿Por qué no ponemos Un poquito de música? Tengo acá Mirá, pongo algo bien arriba ¡Eh! Bien arriba Para levantar un muerto ¿De dónde sacaste a este nabo? No seas prejuiciosa No es campeón de ajedrez Pero este tipo es un copado Una charla normal No pido mucho Sí, pedís mucho Vos pedís mucho de los hombres Y los hombres pueden poco ¿Eh? Voy a dejar la copa ¿A dónde vas? Me voy, me voy a comprar el postre No, se va a ir por teléfono No, me voy Quiero un poco de aire Y aparte te va a venir bien Un poco No Te va a venir bien Un poco de intimidad, Aurora Por favor, no me hagas esto Que no te hagas ¿Qué? ¡Arréame! ¡Ah! ¡Vale! Vale, contame A ver, decime ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cómo ves tan locas a las mujeres? Vos me estás que... Vos mirá lo... Vos mirá lo que soy Yo soy pero de la isla a la fantasía Yo no tengo nada ¡Oh, mirá lo que soy! ¡Oh, que me encanto! ¡Para, para! No me agarres así tan fuerte ¡Para, decirme! ¡Para! ¡Basta! ¡Para es el cartel que está en la calle! Yo no lo respeto a ese ¡Para! Y tampoco respeto a este ¡Para! ¡No me digas más! ¡Para! Perdoname, mi hija ¡Para! ¿Qué así tan inofóbico y hermoso? No me asustaste Tenés una potencia No, es que no No es que te digo ¡Para! Tenés razón todo el tiempo Te digo ¡Para! Lo que pasa es que No estoy acostumbrado No, no Es que no estoy No estoy acostumbrado A una situación así ¿Qué es eso? No, es una situación Que no sé qué contestarte Porque vos te ¿Qué es esa música? Esa música No puedo creerlo ¿Qué? No puedo creer La groncha de tu vecina Escucha esto La gasolina No, no, no Pará, pará No le digas groncha No me gusta que le digas groncha Vení, callate la boca Llenate con mis besos Y baila La gasolina Sí Mamá, ¿por qué no llamas a papá Y le avisás que está lleno antes de ir? No, pues yo no tengo nada que avisarle A tu padre Es el hombre con el que viví 20 años Viviste, ma Sí Qué bien que usás el tiempo verbal Sí Vos también re hiciste tu vida No sé si te acordás Sí, y me equivoqué ¿Qué pasa? Todos nos podemos equivocar Yo lo que quiero decir Es que no está bueno Que esperes tocarle el timbre Y que él te esté esperando Con una rosa en la mano No No, no espero nada No soy ese tipo de mujer Yo estoy tomando la iniciativa Mamá, ¿podés llamar a papá? ¿Me hacés caso que soy la más grande? A ver, pará ¿No querés que lo llamemos nosotros? Sí Y te tanteamos el terreno Esa está buena Un 10 Impresionante Ay, mis pichoncitas Sin experiencia Hay algo entre un hombre y una mujer Que se llama Onda Onda Y entre Juan Custo y yo Hay una altísima E indestructible onda Pará, una pregunta ¿Vos te pensás que papá Solamente tiene onda? ¿Con vos? Mamá, ¿vos querés llegar Y que esté papá Con una mina en bolas? Ahí está, ahí está A ver si así lo entendés ¿Qué mina en bolas? Dijiste No sé cómo llegaste ahí Lo único que yo te quiero decir Es que tu papá A mí me ve esto Así desnudito Como está este codo Y no te puedo explicar A dónde termino Bueno, me tengo que arreglar el pelo Mamá, mirá lo que es Yo no entiendo ¿Por qué no hacen estos balcones Aterrazados en todos los edificios? No tengo ni la menor idea Mañana te lo averiguo Dale, entrego Véjame Mirar un poco más Es este piso Buenísimo esto Esto es piso flotante No, no tengo ni la más pálida idea No quiero que me tiren la bronca A los de consorcio Dale, entrego No pasa nada Sabés que no hay tanta diferencia En el presupuesto El tema que los arquitectos No usan la cabeza Debe ser eso Está viendo tanto en el postre Vamos Mirá Tengo mucho frío Esta noche no se puede tener frío Mirá lo que es Hermosa noche ¡Ah! Darío ¡Sos vos! No lo puedo creer, Victoria Yo no lo puedo creer Que te encuentro en Medianera De por medio ¿Cómo estás? ¿Vos con un amigo? Con algo mucho más que un amigo Después te lo presento No, te presento Ella es a Aurora No, la conozco Perfectamente Bastante, diría yo Vamos Que se está nublando el panorama Dale No, pero ¿Cómo te tienen cortito, Darío? ¿Quién le hubiese dicho? ¡JULIETA! 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 ¿No escuchás? Que te estoy llamando Es un montón Che Nacho, te está llamando Me está llamando mi teléfono Ay, no me hables más de Nacho Que me pone de mal humor ¿Cuándo lo vas a entender? Basta Ay, tu novio, bueno No, no hay más mi novio Ah, que cortaron mal No sé si cortamos Si no cortamos No es importante eso ahora Tengo problemas más importantes Y más grandes Sí, ya sé Que no pegas un tono en la grabación Que llegas tarde Que no te sabes la letra Que mirás para afuera del set Julieta Peor que eso Peor que todos esos cuentos Bueno, no sé si peor Bueno, no, no No empieces a hacerme El jueguito de palabras Hacerte la inteligencia Estoy embarazada Bueno, está bien Ahora me decís Que estás embarazada ¿Qué? ¿Posta? Sí, boluda ¿Qué te voy a joder con eso? Sí, estoy embarazada Ay, no, no No, Julieta ¿Y cómo? ¿Y de dónde? ¿Y de dónde? ¿Y de qué estupero es tuyo? ¿Cómo no? Digo, ¿de quién es el hombre? ¿Quién es? Nacho, pero no sabe nada Así que callate ¿Dónde está? No, no sé, no sé La panza, supongo Ay, me estás haciendo una joda Me estás haciendo una joda No, no, no Me estás haciendo una joda Julieta, me pone mal No, no, no Igual todavía no sé Si tiene forma de bebé Porque es de un mes y pico O sea, creo que es embrión O algo así Me dijeron Ay, no te puedo creer Juli, qué lindo Que tengas una joda de la panza ¿Qué momento están escuchando a ustedes? Igual yo voy a ser mejor tío que hermano Ya, yo les voy a enseñar Que estar en esta familia está bueno a veces Ay, tío Ay, ay, ay Deme las manos Deme las manos Deme las manos Estoy re cagada, chicos Tranquila, tranquila Vamos a dar un abrazo Todos Sí Ay, no, no puedo creer No podés dormir sin aire Anda a nuestro cuarto Hace un... Pero no necesito aire Quiero estar solo un ratito Dale Pero no quiero que estés ahogado Sabes que tenés apnea Que te hace mal el calor Y el calor que hace acá adentro ¿Sabes qué pasa? Tengo otras cosas en la cabeza Me da lo mismo donde duermo Bueno, si te da lo mismo dormir conmigo ¡Da! ¡Ey, ey, ey! ¿Qué? Eh, da, por favor No, ¿sabés por qué no querés dormir conmigo? Porque sabés que no te podés contener Pero yo no te pienso tocar ni con la almohada, boludo Boluda, boluda No te estuve hablando de esto En serio te digo Bueno, ¿y qué tenés miedo de qué? ¿Qué miedo de qué? ¿Miedo de qué, Michelle? Corazón Anda, anda Ahora voy ¿Te esperó? Ahora voy Mirá que te voy a estar esperando Anda, ahora veo dónde duermo Bueno, ¿sabés si has venido o no? Eso, nada más No, pero, pero, no, pero pará Many же No, pero, pero, pará, pará Pará Pará, pará Puse que me distrae mucho Pará ¿Qué te distraes? Pará, decime pará Te dije, basta No, pero es que me distrae mucho Pero no pasa si está el reggaetón No pasa si está quedando El vino me pegó directo en la nuca. No, no. ¿Cómo, cómo, cómo? El vino me pegó directo en la nuca. No, ¿querés que te querés tomar? ¿Querés un café que te ha... No, wikisito, pero después. ¿Cómo wiki? Escuchame una cosa. Igual dejala a tu vecinita trencita cocida que la está pasando bomba con ese tránsfuga, ¿eh? ¿De qué habla? De primera línea. No, no sabés. Ese tránsfuga daríamos a lo que es. Es un ladrillo. Yo lo conozco. ¿Esa está con alguien ahí? ¿Qué te pasa? ¿Te molesta? Deja de hablar de Aurora. Concentrémonos en algo más interesante como esto. ¿Cómo es? ¿Cómo todo esto que tengo acá para regalarte a vos? Para, callar. No, 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 no. ¿Qué es eso? ¿A quién no? ¿Qué? ¡Dejá! ¡Atendamos teléfonos! Ahora, un segundito. Félix, perdóname. Estoy con un tema muy, muy importante. Hablamos mañana. ¿Te molesta? ¿Por qué? ¿Estás muy ocupado cerruchándole el piso a un amigo? ¿Qué te pasa? No te entiendo. ¿Qué te pasa? Me enteré de todo, Juan. Se te cayeron los piolines. ¿Pero qué te molesta? ¿De qué me estás hablando? Me haces de bodega. ¿Estás con Aurora? ¡Turro! Me enteré de todo. Tu juramento, ¿entendés? Lo confirmé todo. Explotó la bomba, Juan. No, no sé de qué bomba estás. No sé. Hay un ruido acá de tu grito. Clarificate un poco, Félix. No te entiendo. Ah, ok. Hacete el Gil, pero te digo una cosa. Por Aurora, yo soy capaz de hacer cualquier acoso, ¿qué? ¿Cagador? No, pará un poco. No me digas eso. No, no. No sé qué delirio te agarró. Te rompo todo, Juan. ¡Te rompo todo! No, pará, pará, pará. Explócame con el traumatismo. Sí, anda, anda. No, si tenés un problema personal conmigo, sé una cosa. Vení para mi casa y lo charlamos como dos hombres. ¿Te parece? Sí, ¿sabés qué? Voy a ir para tu casa, ¿entendés? Para arruinarte todo, ¿entendés? Te arruino a vos. Arruino tu trabajo, ¿entendés? Arruino tu casa. Y los mafletes esos que tenés, te los arruino todo, ¿me entendés? No sabés con quién te metiste, Juan. Pero, pero... Ay, por favor. Pará, pará. No puedo más. No puedo más. Vuelta, un minuto, Juan, con la ilusión con la que venía y ya tenés a la abogada. Bajá un cambio, no pongas quinta. Tranquilízate, estamos charlando. ¿Qué significa esto? Estoy acá con mi cliente. Tu cliente es mi marido, nena. ¿Qué haces acá ahora? Muy rápido hoy en día, ¿sabés? ¿Qué te importa? No vas a solucionar nada porque te voy a borrar de un plumazo. ¿Qué plumazo? Yo puedo estar acá lo que quiero. ¿O qué? Este no es tu departamento. ¿Esta es tu oficina? Juan, vos estás subalquilando piezas. Pero él es mi cliente, yo puedo estar acá. No, yo lo tengo que cuidar a él. Tengo que saber lo que hace a Sol y a todos. Yo lo tengo que cuidar. Señorito, por favor, feliz, por favor. Ya, lo tengo que cuidar. Por favor, descuidá. Pegate una ducha y hablamos mañana. Es que no puedo ahora. Estoy en una discusión que no puedo decirte. ¿Qué está pasando? Te lo pido por lo que más quieras. Chicas, por favor, no tengo que llamar. Para mí no me importa. Yo arranco a la mañana con los brindos. A la tarde con los brindos. A la noche con los brindos. Juan, es tu que hable más, jodete. No sé qué hace esta mujer acá. Yo soy la madre de tus hijos. No tengo más derechos que nadie a ver y hablar. Vos no tenés ningún derecho porque lo abandonás. Por ahí te estás separando. Por eso te es hora. Ay, por favor. ¿Estás bien? No, sí, bárbaro. La verdad que estoy... Seguro estás un poco pálido. No, no, lo que pasa es que mira lo que son. Mira cómo discuten. Sí. ¿Y vos cómo estás? Ah, acá me ves. ¿Eh? ¿Qué es? Ah, ¿qué es? ¿Están bailando? ¿Qué haces Sam con...? Con un amigo rarísimo. Sí, algo me comentaron. Sí, 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 sí. Es que es música un poquito rara. Te pongo un poquito nervioso. Perdóname. No, pero es increíble. ¿Vos sabés que no paran de gritarme? Están enloqueciendo. Te juro, por Dios, nunca estuve tan pata para arriba en mi vida. Yo a tu altura ya no sé dónde es arriba y dónde es abajo. ¿Qué significa eso? ¿Derrape? Sí, un poquito. Un poquito. Bueno, vos por lo menos vas a ser abuelo. No me digas que voy a ser abuelo porque, te juro, por Dios, me tiro, de verdad. ¡Ah, me escupan! ¿Qué? No, no, voy yo. ¿Querés un poco de maíz? ¿Maíz para qué? Para el gallinero. No, ¿sabés lo que quiero? Te juro, por Dios, me gustaría que pase un barco, viste, como tu amigo Facundo, que se fue, que me agarre así, me rescate y me lleve. No, 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 no puedo hacer... ¿Y si nos vamos juntos? ¿Perdón? ¿Nos vamos juntos? ¿A dónde quieras? ¿Pero que vos y yo ahora? Ahora. Ya mismo. Sin pensarlo. No, sí. Nos vamos. ¿Querés? Sin pensarlo así, la verdad, porque si entro por acá me van a agarrar Victoria y la polaca, me van a dejar la cabeza. Y yo, perdón, si no te molestes y yo... ¿Cómo me va a molestar? Me encantaría. Bueno, nos vamos, vamos a tomar. Para, 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 para. Para, para. Ayudame. Ayudame, para, para. Dale, dale, no, no, dale. Uy, el ciático, no, no. Espera, 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 espera. Vamos por el lado de él. Gracias por haber venido, David. No, no te quise molestar. Lo que pasa es que estoy atravesando un momento muy difícil. Cuando ella está sola, yo estoy acompañado. Y cuando yo estoy acompañado, ella está sola. No coincidimos nunca. ¿Qué parte del tema de la canción yo no entendí? Pero no puede ser que Julieta esté embarazada. Mamá, vas, a ver, mírame. Mírame, mírame a los ojos, mírame. Julieta va a tener un bebé, es así. Cuando vos decís yo te voy a amar hasta el final, ¿qué significa? Qué pesado que eres, qué pesado que eres, que te la he cantado más de 100 veces y no ha entendido todavía el mensaje. ¿Y si nos vamos a vivir juntos? ¿Vos y yo? No, no, no está mal. Me encanta toda la peluquería, ¿eh? Es impactante como la tiene tu hija. Es divina. Divina. Por eso, yo le digo, no te vayas de acá. Es una pena con lo lindo que está, con lo que te quiere la gente que viene, los del barrio, pero de ella. ¿Sabés por qué se quiere ir? ¿Por qué? Por el tonto de feliz. Mirame a los ojos, ¿sí crees que también? Mirame a los ojos, decime que no te enamoraste de Aurora. Sí, me enamoré. ¿Quién fue tu madre de lo del embarazo? Se volvió loca, como siempre. Perdón, es la ira. No, todo bien. Bueno, es el tubo de Nacho. No, bueno, no me hagas más de Nacho, por favor. No voy a hablar con él, ya te lo dije. Yo me voy del departamento. Ganaste vos. ¡Félix! ¿Ganó? ¡Félix! ¡No, no, no! ¡Vuelve atrás! Es el amor de Nacho. ¿Qué hacen en el departamento de mi papá? Te voy a buscarlo por todos lados. Aprovecha. Es tu momento. Andá y contáselo. No, no, no voy a ir, por favor. No quiero decirle nada. ¡Julieta! ¡No grites! No quiero que se entere que estoy acá. Un segundito. ¿Es ella? No, no, no. Ya, pero espera. ¿A quién no sabes a quién tengo acá en mi casa? Ah, Nacho. ¿Y a quién no sabes a quién tengo encerrada en el baño? ¿Quién tenés? ¡A Julieta! Decirí algo. Bueno, a ver, ¿qué decir? Habla con él. Sí. Ah, duele. No, 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 no. No, pero no le voy a hablar nada del embarazo. ¿Hoy te mudo? Félix no me echó, pero me empujó bastante.